No hay nadie que no tenga miedo. Incluso las personas que dicen no tener ninguno los tienen. Salvo que sean una persona iluminada o despierta, tienen miedo. Puede que lo aparquen, que no lo quieran reconocer o que incluso no tengan conciencia de tenerlo, pero está ahí. Miedo por nosotros y nosotras, miedo por seres que creemos. Ese miedo es normal, pero cuando se apodera de nosotros y tenemos ansiedad, terminamos temiendo todo, incluso vivir. La mente se proyecta siempre un futuro oscuro en el que imaginas que ocurren cosas terribles. Son fantasmas de la mente, porque lo que tememos no está ocurriendo. La mente nos dice que podría ocurrir, pero la realidad es que no está pasando. Ahora mismo no es verdad. Pero lo curioso es que nuestro cerebro no puede diferenciar lo imaginado de lo real. Se activan las mismas zonas cerebrales cuando vemos algo y cuando lo imaginamos. Así que nuestro cuerpo reacciona creyendo la película que nuestra mente proyecta y sufre tensiones alterando hormonas el corazón o el sistema inmune. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y con esta meditación quiero ayudarte a superar miedos y ansiedades. Ponte en una postura cómoda, con la espalda recta pero relajada, en posición sentada o tumbada, sin torcer tu cuerpo. Si te sientas en una silla o te tumbas, no cruces las manos ni los pies. Al acabar la meditación sentirás más calma y serenidad que al comienzo. Pero para realmente superar los miedos y la ansiedad, te recomiendo meditar todos los días y no dejar de enfrentar tus miedos y vencerlos poco a poco, avanzando paso a paso. Cuando quieras repetir esta meditación, mañana u otro día puedes saltarte esta introducción si quieres. Te lo he puesto fácil por medio de capítulos. Para verlos, pincha en la descripción del vídeo. En el móvil los encontrarás al pinchar en el título del mismo. Comenzamos. Lleva tu conciencia a tu cuerpo. Nota tu cuerpo sentado o tumbado. Toma conciencia de su solidez, de su peso, del espacio que ocupa. Nota la superficie en que se apoya y lo sostiene y el suelo debajo. Toma conciencia también de las paredes, del techo y del aire que tus pulmones respiran. Todo está ahí y te has dado. Tu cuerpo es sostenido y mantenido. Nota la abundancia de todo este apoyo y sostenimiento. Da las gracias. Haz una respiración consciente sin cambiar el ritmo, solo notándola. Y ahora lleva la conciencia a tu rostro. Nota tu frente, tus cejas y tus ojos. Deja que descansen y se relajen. Desde ahí, deja que se relajen también tus mejillas. Tu mandíbula cae ligeramente, relajada. Nota también la coronilla y el resto de tu cabeza. Los lados y por detrás de tu cabeza, la zona occipital. Siente la relajación en toda tu cabeza y rostro. Y deja que penetre en tu cerebro. Tus neuronas empiezan a serenarse y a producir ondas lentas y amplias de relajación. Y desde ahí, desde tu cerebro, esta relajación desciende al resto de tu cuerpo. Baja tu cuello y tu garganta. Tus cervicales y hombros suelen aguantar mucha tensión a lo largo del día. Pero ahora sientes como se disuelve y se funde como un bloque de hielo bajo un cielo azul de verano. Y esta relajación desciende ahora por tus brazos. Tus codos. Tus antebrazos. Tus muñecas. Y tus manos. Llegando hasta la punta de tus dedos. Y por detrás, tu espalda, los músculos, nervios y huesos de tu espalda se relajan también. La parte alta, los homóplatos o paletillas. La zona media de la espalda. Y la parte baja, las lumbares, hasta los glúteos apoyados en el asiento o en la cama. Y tu columna, toda tu columna y tu médula espinal, desde la base de tu cabeza hasta tu coxis. Relajada, serena, descansando. Nota ahora tu pecho y la respiración a nivel de tu pecho. Nota cómo pecho y respiración se calman y relajan. Y debajo de tu pecho, de tu caja torácica, pulmones, corazón y diafragma también se serenan. Descansan. Se reponen. Y ahora, esta relajación llega a tu abdomen. Sientes la respiración a nivel de tu abdomen. Como sube al tomar aire, baja al soltarlo. Y por dentro, tus órganos también se relajan. Todo tu sistema digestivo y también tus riñones y tus órganos de reproducción. Todo tu abdomen, por dentro y por fuera, relajado y descansando. Y ahora, esta relajación desciende por tus caderas. Tus muslos. Tus rodillas. Tus tobillos. Tus pies. Hasta la punta de los dedos de tus pies. Todo tu cuerpo relajado. Sereno. Descansando. Tomas aire, tomas vida, bienestar. Sueltas aire y todas las toxinas y tensiones emocionales salen con el dióxido de carbono. Inspiras calma, serenidad, relajación. Descansando. Expiras tensiones. Todo lo gastado que ya no necesitas. Observa cómo tu cuerpo respira. Es maravilloso. Es un milagro continuo que ocurre a cada instante para ti. De forma natural, la respiración se va haciendo más lenta, más suave. Puede ser que de vez en cuando venga una respiración más profunda, como un suspiro, y después una pausa más larga. Y cuando la respiración regresa, es más lenta, más tranquila. La pausa entre una respiración y la siguiente se va haciendo cada vez más larga. A veces, asombrosamente larga. Observa. No lo tienes que forzar. Ello solo ocurre. La respiración es un reflejo de la mente. Y en cada instante, tu mente se hace más serena, más tranquila. Igual que se alargan a veces las pausas entre respiraciones, también se alargan las pausas, los silencios, entre un pensamiento y el siguiente. A veces se activará la mente otra vez, por supuesto, y te vendrán ideas, recuerdos, pensamientos. Cuando ocurra, lo observas y dejas que estos pensamientos se vayan como nubes que pasan por un cielo de verano. Según tu cuerpo y tu mente se relajan, aquietan y silencian, las señales que te vienen del cuerpo pueden cambiar. Puede parecer más grande, o más pesado, o más lejano. A veces, muy, muy lejano. O puedes tener la sensación de que los límites de tu cuerpo no son claros, de que se van desdibujando. El cuerpo se aleja. Y tú eres conciencia. Conciencia pura. Como una esfera o punto de conciencia flotando en el espacio, en la oscuridad aterciopelada, agradable, silenciosa, serena. Desde ese espacio, sientes paz y serenidad. Ese es tu estado natural. El estado natural de la conciencia que tú eres. Tú, como conciencia, eres un ser tan luminoso, espacioso y abierto, como ese cielo azul y ese sol brillando. Sientes paz, serenidad, calma. Ahora, desde este estado de conciencia, con calma, con amor, es más fácil trabajar las emociones difíciles. Escoge uno de tus miedos, preocupaciones o ansiedades. Pon en imágenes aquello a lo que tienes miedo o te preocupa. No hace falta que sea muy realista ni detallado. Una imagen simple funcionará mejor. Como las señales de tráfico. Son simples. Utiliza imágenes sencillas. Introduce esa imagen en una burbuja o globo de helio y déjala ir. Suéltalo. Empújalo. Mira cómo vuela. Cómo sube. Cómo se aleja de ti. Si notas que le cuesta alejarse, imagina que el globo lo tiene sujeto por unos cordones y los sueltas. O los cortas con unas tijeras. Pero suéltalo. Puede costar. No te preocupes. Pero suelta y empuja con determinación. Estás estableciendo la intención y la determinación de soltar ese miedo definitivamente. Establece esa intención con firmeza. Si a pesar de cortar los cordones notas que te cuesta imaginar que el globo se aleja, dale una imagen a esa resistencia. Puede ser un ancla, una cadena, unos grilletes. Introduce ese símbolo en otro globo o burbuja y deja ir primero la resistencia. Ahora vuelve a la burbuja con la imagen simbólica de tu miedo o preocupación y déjala ir. Si notas la sensación del miedo, la ansiedad, la angustia en tu cuerpo, dale también una imagen simbólica. A veces se siente como una garra, un peso o un yunque sobre el pecho o como un torbellino. Sea cual sea la forma que tenga en tu mente, introduce también esa imagen en una burbuja o globo de helio y suéltala. Déjala ir. Deja que se aleje de ti. Respira. Nota la zona de tu cuerpo donde estaba esa emoción y llénala ahora de luz blanca, brillante y resplandeciente. La luz de un sol blanco radiante. Puedes imaginar que coges esa esfera de luz y la introduces en tu cuerpo o simplemente lo llenas de luz con tu intención. Y notas como esa zona al llenarse de luz se abre, se relaja, se calma. Si aún notas la sensación de miedo o preocupación, repite el proceso. Si todavía notas resistencia, suelta primero la burbuja de la resistencia. Vuelve a poner la cadena o el ancla en la burbuja y vuelve a soltarla. Introduce la imagen de tu miedo o preocupación en la burbuja y déjala ir otra vez. Puede ser que la imagen, de forma espontánea, haya cambiado un poco. Observa el proceso. Suelta. Libera. Y ahora, si queda sensación de la emoción en tu cuerpo, de nuevo dale una imagen y vuelve a soltarla. Quizá ahora la sensación sea diferente. Quizá antes era una garra y ahora es un peso. O primero estaba en el pecho y ahora lo notas en el estómago. De nuevo, toma la imagen simbólica de la sensación, la introduces en la burbuja y la dejas ir, lejos de ti, en la distancia, hasta desaparecer. Y ahora vuelve a llenar de luz blanca y radiante la zona de tu cuerpo que había albergado esa emoción. Nota cómo se abre, se aligera, se relaja. Descansa un momento. Respira. Siente que eres un punto de conciencia flotando en el espacio. Solo conciencia. Solo ser. Vuelve a ese miedo o preocupación. Vuelve a repetir el proceso. Es con la repetición como se producen los cambios. Si es necesario, si todavía la última vez costaba que las burbujas se alejaran, vuelve a soltar la resistencia. Esa cadena. Ese ancla. Lo introduces en una burbuja y vuelves a dejarlo ir, alejarse de ti. Y ahora regresas a la imagen simbólica de tu miedo, ansiedad o preocupación. Puede que sea un poco diferente que antes. Acepta cómo aparece ahora. De nuevo introdúcela en otra burbuja y déjala ir. Suéltala. Establece una determinación muy firme y amable de soltar esa preocupación, ese miedo, esa ansiedad. Si todavía notas sensación en tu cuerpo, toma conciencia de dónde lo sientes ahora y a qué se parece esa sensación. Seguramente haya cambiado. De nuevo toma ese torbellino, garra, yunque, como tú lo veas y lo sientas, e introdúcelo en una burbuja o globo y déjalo ir también. Lejos. Hasta perderlo de vista y desaparecer. Respira. Respira. Igual que antes, llena esa parte de tu cuerpo de luz blanca radiante. Luz de amor. Luz de agradecimiento. Luz de paz. Siente la paz, la serenidad, la calma. Todo parece estar lejos. Las burbujas, tu cuerpo, tu respiración. Todo se siente lejano. Luz de paz. Salvo la conciencia. Eres conciencia. Un punto de conciencia flotando en el espacio. Y el espacio que acoge el punto. Conciencia que alberga la conciencia. Vuelve a establecer desde esta conciencia tu determinación de liberarte de estos miedos, ansiedades y preocupaciones. Porque con miedo somos ineficaces, sufrimos y hacemos sufrir, sin querer, a las personas que queremos, porque se preocupan por nuestra angustia o se sienten impotentes sin saber cómo ayudarnos. Por amor a ti y a los demás, determinas con claridad y firmeza tu intención de liberarte de estos miedos. Esta meditación, si la utilizas a diario, te va a ayudar. Pero tú, también, después, tienes que dar pasos, establecer un plan, avanzar, enfrentarte a tus miedos cada día, irlos superando, empezando por los más pequeños y avanzando. Establece una determinación firme de permanecer en el ahora, de permanecer vigilante, sin tensiones, pero con atención constante a dónde está tu conciencia en cada momento. Los miedos, ansiedades y preocupaciones existen sólo en el futuro imaginado de nuestra mente, en el tiempo condicional, en lo que podría ocurrir, pero no está pasando. Es cierto que se te olvidará y lo tendrás que recordar miles de veces, hasta que con la repetición vaya siendo más fácil, sólo con esta repetición se produce el cambio. Sé constante. Vuelve al punto de conciencia. Nota este momento de serenidad, de calma. Flota en el espacio. Respira. Date las gracias por dedicarte este tiempo, por tu determinación de superar la ansiedad. Yo también te doy las gracias por hacer esta meditación completa, hasta el final. Vuelve al cuerpo. Tu cuerpo se llena de energía, de vitalidad. Mueve las manos y los pies. Hasta mañana o cuando quieras, con esta u otra meditación. Gracias.